Bueno, como alcaldía estamos felices de compartir un sueño que teníamos con la UPV y es que vamos a tener la escuela de verano. Yo los invito a que participen, donde vamos a hablar y a discutir y aprender sobre vanguardia, sobre tecnología y sobre ciencia. No se la pierdan que va a estar buenísimo.